de Pedro y Santiago que están durmiendo arriba, divorciado, coach ontológico, periodista y tengo la fortuna de estar integrando mis profesiones, así que dirijo un medio de prensa especializada en coaching, lo cual me ha permitido hacer muchas entrevistas a muchos referentes, muchos coaches, mucha gente del ámbito del coaching y eso me ha permitido que hace muy poquito, gracias a la ayuda de Fede, publiqué mi primer libro, Desayunando Coaching, que recopila un poco la historia del coaching, fui armando como un rompecabezas a raíz de las entrevistas, me encontré con gente muy generosa de los dinosaurios del coaching que se prestaron a contarme su versión de la historia y pude armar un libro que tiene un poco de historia, beneficios, modelos de coaching y demás, o sea todo este trabajo que hice a lo largo de tres años está plasmado en ese libro, que estuvo en estos cuatro días de promoción, primero en el best seller de Amazon con más de 300 descargas, lo cual no me lo esperaba, así que bueno, gracias Fede por ese acompañamiento. Bueno, haciendo un poco uso de las distinciones de coaching, me parecía que era un tema apropiado este de las creencias limitantes. Empecemos por definir qué son las creencias limitantes, son como su nombre lo dice, creencias que se instalaron en algún momento de nuestra vida, mayoritariamente, en un gran porcentaje se instalaron cuando éramos pequeños, cuando somos chiquitos somos esponjas y hay personas a las que otorgamos autoridad, padres, abuelos, tíos, un hermano, un amigo, un maestro, y nos dicen algo y creemos en eso, y lo que creemos, creamos. Esta es una frase que repito permanentemente, lo que crees lo creas. Entonces, te crees, pero el resto de tu vida eso es una realidad. Entonces, siempre pongo el caso, si un nene chiquitito tuvo la mala fortuna de tener un padre o alguien que le dijo, es un tarado, es un estúpido, es un tarado, estúpido, tarado, estúpido, ese chico creció creyendo que es un tarado y que es un estúpido, y a lo largo de su vida se va a comportar como tal, porque lo creyó. Pero dejando de lado ese caso, con muchas otras cosas, ocurre que nos compramos algo y es una creencia que está instalada en nuestra vida y nos puede llegar a condicionar. Todos tenemos creencias limitantes, absolutamente todos. Yo les voy a contar algunos ejemplos concretos de creencias que tengo yo, por ejemplo. Hace poco tiempo descubrí que una creencia limitante mía es que si me compro una moto voy a tener un accidente con la moto. ¿Por qué? Porque alguien me dijo, mira, hay dos clases de motociclistas, el que ya se cayó de la moto o el que se va a caer de la moto. Y lo compré, lo creí. Entonces, hace un par de años que vengo evitando sacar el registro de la moto, me vengo comprando escudos, ya estoy sin moto. Porque creo que si me compro una moto voy a tener un accidente y no lo quiero tener. Ahora, cualquiera de ustedes debe conocer gente que anda en moto y que nunca tuvo un accidente. Y de hecho yo conocí hace poco a alguien que me dijo, yo nunca tuve un accidente en moto. Creencia limitante. Un simple ejemplo. Algunos que están acá han compartido conmigo un negocio multinivel. En ese negocio multinivel yo tuve la oportunidad de descubrir otra creencia limitante que tenía, que era respecto al dinero. Me invitaron a una capacitación que era sobre identificar creencias limitantes respecto al dinero y constaba de contestar algunas preguntas y después compartíamos que habían contestado. Entonces, preguntan quién quiere compartir y yo, ¿quién puso que el dinero no es tan importante? Yo, dejame adivinar a que no te va muy bien con la plata, a que no tenés mucha plata en el bolsillo. ¿Cómo sabes? ¿Os adivino? No. Si el dinero para vos no es tan importante, es como yo te diga, Luis, vos no sos tan importante para mí. ¿Querés tener una relación conmigo? No. ¿Qué vas a tener una relación? Si te estoy diciendo que vos no sos tan importante para mí, con el dinero pasa lo mismo. Si yo al dinero le digo, vos no sos tan importante, el dinero no quiere tener relación conmigo. Entonces, digo, si empezamos a revisar, todos tenemos creencias limitantes. Ahora bien, ¿cómo hacemos entonces para transformar esas creencias que nos limitan y no nos abren posibilidades? El paso número uno es justamente identificar a la creencia limitante. Hasta que no la identificamos, estamos durmiendo con el enemigo. Estamos con un enemigo. Esta experiencia que yo les conté me permitió a mí, a través de un cuestionario sencillo, identificar que tenía una creencia. Yo creía que el dinero no era tan importante. Creencia limitante. No me estaba permitiendo relacionarme bien con el dinero. Entonces, el primer gran paso es identificar a esa creencia. Bien, ¿cuál es el segundo paso? Analizar los resultados que estoy teniendo en función de esa creencia. No todos los resultados son negativos. Puede haber algún resultado positivo. ¿Sí? Entonces, tenemos que ver, en función de esa creencia, todos los resultados que estoy teniendo. Y ver si quiero conservar esa creencia. Porque puede suceder también que yo diga, che, mirá, este resultado no es tan malo. Entonces lo quiero conservar. Por ejemplo, yo podría decir, hasta ahora no tuve ningún accidente, chicos. Estoy bárbaro. O sea, ¿para qué me voy a subir una moto? Si así estoy bien y no tuve ningún accidente. Quiero conservar esta creencia, por un lado. Pero, no quiero spoilear, después hay otros resultados. Entonces, lo que tenemos que poner arriba de la mesa son todos los resultados. No solamente los que me convienen para sostener esa creencia, sino todos los resultados que estoy teniendo. Porque yo tengo otros resultados en función de que no estoy comprando una moto. Entonces, tengo que poner todos arriba de la mesa. Tercero. ¿Qué objetivos no estoy pudiendo alcanzar por culpa de esa creencia limitante? ¿Sí? En el caso de la moto, bueno, no la estoy comprando claramente. No la tengo todavía. Uno de los objetivos que tenía cuando empecé con la idea de la moto era llegar rápido, transitar rápido por el centro. Pero, sigo perdiendo tiempo en viaje. O sea, hay objetivos que no estoy cumpliendo por culpa de esas creencias limitantes. Entonces, los invito a revisar a cada uno de ustedes cuál es esa creencia. Y ver, como les dije antes, cuáles son esos resultados que están teniendo. Pero, ¿cuáles son los objetivos que no estoy consiguiendo y que quiero tener? Porque, en definitiva, si me limita, es me limita posibilidades ante aquello que quiero alcanzar. Entonces, revisar qué objetivos no estoy cumpliendo. Cuarto paso. Encontrar una nueva creencia potenciadora. O sea, todo lo contrario. Tengo que buscar la creencia contraria. ¿Cuál podría ser, por ejemplo, en el caso de la moto, una creencia potenciadora? Voy a ganar tiempo en la semana. No pierdo más tiempo en viaje. No me como más esos atascamientos de tránsito. Cuando llego a mi destino, no pierdo tiempo dando vueltas para el lugar para estacionar. Gasto menos nafta. Me hace ahorrar plata. Y puedo disfrutar de la hermosa sensación de libertad que genera la moto. Digo, hay un montón de creencias que puedo instalar que son contrapartida de la creencia que estoy limitando. Entonces, tengo que identificar una creencia que esté del lado de enfrente potenciándome, generándome poder. Vamos a la última. Reemplazar la creencia limitante por una nueva. ¿Cómo? Porque ahora dijimos, encontremos una que sea potenciadora. Ok. ¿Y cómo se hace el reemplazo de una por la otra? Bueno, en particular, tengo dos modos de reemplazar una creencia limitante por otra. Y esto lo vengo trabajando no solo por el tema de creencias limitantes, sino que lo trabajo también en coaching mucho. Por lo general, cuando identifico creencias limitantes y tengo que trabajar esto, es cuando alguien ya viene a pedirte coaching porque no está pudiendo alcanzar un objetivo. Entonces, cuando alguien no está pudiendo, el trabajo, ¿cuál es justamente? Identificar qué creencia limitante hay detrás que esta persona no está pudiendo alcanzar tal objetivo. Porque por lo general, cuando genera un objetivo que alguien no está pudiendo alcanzar, hay una creencia limitante. ¿Querés que diga... Ah, quedan... Bien, venimos fantásticos con el tiempo entonces. Gracias. Entonces, como les decía, hay dos maneras, al menos que yo utilizo, para reemplazar una creencia por otra. La primera tiene que ver con afirmaciones positivas. ¿Sí? ¿Qué son las afirmaciones positivas? Bueno, justamente, cuando identifiqué una creencia potenciadora, tengo que redactar algunas frases que sean asertivas. ¿Asertivas qué significa? Les traigo el ejemplo concreto que trabajo con algunos deportistas. Viene un deportista y me dice, erré dos penales y... No, yo para los penales no sirvo. No, no puedo patear penales porque lo cerro, ya está. ¿Recuerdan todos a Martín Palermo cuando erró tres penales para la selección argentina? O sea, ese era el momento donde él tranquilamente podría haber dicho, no sirvo más para patear penales. Los penales no son lo mío. ¿Sí? Entonces, ¿cómo trabajamos con afirmaciones positivas, esa creencia que lo está limitando a la hora de tener que patear un penal? Con una frase asertiva. Porque podría ser que él me diga, no tengo más miedo a la hora de patear penales. Pero empieza con un no. Ese no ya cierra posibilidades en nuestro cerebro. ¿Sí? Entonces la frase tiene que ser asertiva. ¿Cómo sería asertiva? Cada día me siento más seguro a la hora de patear un penal. ¿Sí? Frase asertiva y es una creencia potenciadora que va de la mano de la vereda de enfrente de la otra que trajo. Que es, che, no soy bueno pateando penales. Entonces encontramos una frase que, siendo asertiva, la puedo instalar en nuestro cerebro. ¿Sí? Tiene que ser creíble por quien la repita. Porque si esa persona dice, ok, voy a redactar la frase que es lo contrario de lo que me está pasando, pero la verdad, no me la creo, lo tenés que creer. Puede ser que tengas tus dudas. ¿Sí? Pero definitivamente si es una frase que va muy al extremo y no me la creo, llevémoslo, no sé, al caso del dinero. Y la frase tiene que ser salida de la propia persona. Porque si yo le tiro la frase, lo más probable es que pase esto. Che, no me lo creo. Vos me estás diciendo que, a ver, yo soy un desastre en la finanza. Si vos me estás diciendo que yo repita la frase, estoy a punto de volverme multimillonario, no me la creo. ¿Sí? Entonces, tienen que ser frases, pequeños pasos, que yo me los vaya creyendo. Que puedo. Veo la posibilidad. Redactadas en primera persona. ¿Sí? O sea, tengo que hablar de mí, porque el cerebro es el que me va a comprar todo. Y tiene que estar, en la medida de lo posible, conectado con las emociones. Acá las emociones juegan un papel clave. Entonces, si yo digo una frase que para mí no me mueve un pelo, sencillamente la repito porque alguien me la dijo, o porque es lo contrario de lo que estoy creyendo, pero no me pasa nada con esa frase, no va a ser tan efectiva. Entonces, tengo que tratar de que conecte con mis emociones. ¿Sí? Ahora bien, la otra técnica es la técnica de visualización. De que se te ocurra, le digo, che, Alejandro, quédate quieto. Tenés una araña, no te muevas porque tenés una araña en el hombro. Lo más probable es que él haga ese gesto de, ¿sí? A cualquiera de ustedes. Y ahora le digo, quédate quieto, tenés... O si yo les digo, chicos, no se muevan, pero está entrando por ahí un... Lo primero que nos pasa es que creemos en eso. Y desde las neurociencias nos explican que si nosotros creemos que algo es cierto, aunque no sea cierto, para nuestro cerebro es cierto. O sea, la experiencia puede no ser real, pero si ustedes me la creyeron, o si él me creyó que realmente tiene una araña, o si ustedes me creyeron que está entrando, no sé, un monstruo por la ventana, el miedo que les va a generar, va a generar la misma descarga de químicos en el organismo que si estuviera ocurriendo. O sea, si una persona empieza con sus pensamientos a imaginarse una situación dramática, la va a pasar tan mal como si la situación fuera cierta. Entonces, esto de la misma manera lo podemos utilizar en nuestro favor. Nuestro cerebro nos compra casi todo lo que nosotros le queremos vender. O sea, de nuevo, lo que creemos, lo creamos. Si yo creo que tiene una araña, o sea, para su organismo, la araña va a estar ahí. Entonces, esto hay que utilizarlo a nuestro favor. Entonces, por eso, en el caso de la técnica de visualización, lo que se trata es justamente de visualizar todo aquello que quiero lograr y hacerle creer a nuestro cerebro que eso yo lo estoy viviendo. Hay un caso emblemático en lo que es la técnica de visualización que es el de este esquiador francés, Jean-Claude Quilly. Estuvo en más de 20 podios de los mundiales de esquí, tres medallas olímpicas de oro. Y hay una historia real, verídica, que la pueden comprobar, la pueden buscar, de una competencia en la que él tiene una lesión y no puede entrenar. ¿Sí? Llega la fecha de la competencia, ya recupera el resultado y gana. Entonces, había como un... ¿Cómo hiciste para ganar si no viniste a entrenar? No vine a entrenar a la pista, pero yo nunca dejé de entrenar. Entrené en mi casa, explicó él. ¿Y cómo entrenás en tu casa? Con técnica de visualización. Lo que hacía él era simplemente colocar su cuerpo en posición de que estaba en la pista, cerraba los ojos y la recorría permanentemente. Movía su cuerpo, cerraba los ojos e imaginaba la pista. Entonces iba moviendo su cuerpo y demás. Y no solo eso, dijo, experimentaba la emoción de terminar la carrera y que me entregaran la medalla. O sea, imaginaba ese momento y sentía la emoción de agarrar la medalla. La tocaba, sabía lo que iba a decir. O sea, involucraba todos sus sentidos. ¿Sí? Involucraba la visualización, la emoción e incluso su cuerpo. Es un caso emblemático de que la técnica de visualización funciona. Esto también lo pude comprobar entrenando deportistas de alto rendimiento en Acumen, que es un lugar que queda en el Club Ciudad de Buenos Aires, donde boxeadores, automovilistas y demás utilizaban esta técnica. Sobre todo los automovilistas visualizan mucho. Hace poco lo veía a Cristiano Ronaldo cerrando los ojos para patear un tiro libre y escuchar, lamentablemente, que la gente que relataba el partido de acá no tenía ni idea de todo esto y decía, mirá las payasadas que hace. Y no, Cristiano Ronaldo lo que hace es cierra los ojos, utiliza una técnica de respiración para llevar su ritmo cardíaco al ritmo cardíaco que él quiere tener para tener su mejor rendimiento y visualiza el gol que quiere hacer. O sea, la técnica de visualización es realmente muy, muy poderosa y realmente quienes quieran experimentarla van a poder comprobar que visualizando podemos lograr muchísimas cosas que ni imaginábamos. Estas son ni más ni menos que las cinco formas para transformar creencias limitantes que en mi caso conozco y funcionan. Espero que les sea de mucho provecho. Es todo.